Todos hacer las cosas que queremos, no voy a apuntar mucho más, casi voy cerrando, pero me parece que hay algunos autores que tenemos que releer. Relear no porque tengan la fórmula para preservar nuestra práctica. Yo ahora para empezar el programa tengo, me mandamos, ¿no? El maestro, por ejemplo, es la pedagogía de José Martín, Simón Rodríguez y la pedagogía de Sebastián Cibarro de Nuestra América. A nosotros nos parece que hay que leernos, pero no porque nos digan cómo tenemos que planificar las clases de mañana, sino porque nos ayudan a preservar nuestra práctica. Hay que releernos con irreverencia. Hay que releernos sabiendo que ninguno de nosotros es Simón Rodríguez. Y yo siempre digo, yo no voy a poder hacer las clases de Simón Rodríguez. Hay una anécdota que lo cuentan a él paseando de nudo en un secundario, enseñando la anatomía del cuerpo. Yo no podría hacer nunca, jamás, lo que hizo Simón Rodríguez, que además hizo muchas cosas. No trascendió en la historia por esa caminata de nudo, sino por su capacidad de imaginarnos a los esposos. Pero porque se digo, tenemos nosotros que leernos. Así que cierro, agradeciendo a la gente que escucha y esperando que sirva para estas producciones, instándolos a profundizar este trabajo que implica asumir la complejidad de este proceso de construcción. Que es desaprender y reaprender. Que es discutir con otros compañeros que todavía no la ven. Que es asumir un aprendizaje de largo plazo. Y después yo veo como algunas preguntas, ¿no? En diciembre terminamos el libro Gordo de Petente, que va a ser el diseño curricular oficial. ¿Cómo sigue la historia? Para que no se muela con un papel. ¿Cómo se mantiene viva este proceso por el cual los y las docentes somos protagonistas en la construcción de el para qué y el cómo educamos? Estas son como preguntas. Y esas preguntas las van a contestar ustedes. Ustedes y los compañeros en las escuelas. Así que cierro con una frase de Freynell. Discutiamos mucho con los venezolanos porque ellos insisten en que no veamos a los europeos, que no nos guiamos, que nos robaron las cuentas y los cuentos, que hay que mirar solo a los americanos. Y yo dije, bueno, pero ahí tenemos un problema, ¿no? Porque Simón Rodríguez estuvo 20 años en Europa. Y ahí aprendió, conspiró, se formó, creó escuelas. ¿No? Yo creo que alguno a lo mejor me contó escuchar y también a otras posiciones de mí. Yo le digo a Ferrer de Guardia, que es un anarquista español, de escuela moderna, y me ayuda a pensar cosas. No puedo decir que porque nació en Europa no lo voy a leer. Y entonces, a mi compañera con la que me peleó,